¿Ves algo que te guste? A decir verdad, así es. Hola. ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? Sí, tal vez haya algo. ¡Oye! Mátala. Hazlo por mí, ahora. Charles, ¿qué te ocurre? ¡Hola! ¿Qué te ocurre? Oye, Linda, ¿qué les joder? Vaya. Nunca antes lo había hecho así. ¿Eso fue yo? Definitivamente fuiste tú. ¿En serio? ¿Sabes cómo hacer que una chica se divierta? Soy Tiffany. Y yo, Charles. ¿Te digo algo, Charles? Deberías llamarte Chucky. ¿Te digo algo, Dave? Deberías ser rubia. Un Pontiac Parisian de 1960 de cuatro puertas. Del tiempo en que más grande era innegablemente mejor. Caben seis personas. Es perfecto para las familias, por cierto. Motor 389B8 con carburador de triple poder. Lo hace el transporte principal en sus días. Con manejo superior y el más silencioso rugido del motor. Adoro ese color. Rojo coronado. Le dieron una manita hace un mes. Chucky es perfecto. Ya oyó a la señorita. ¿Cuánto cuesta? Mil dólares. Pago con cheque. De acuerdo. Aunque hay algo que estoy legalmente obligado a comentarles. ¿Qué cosa? Ah, desafortunadamente en este auto hubo un accidente. ¿Y qué pasó? Murió una pareja joven. ¿Cómo sucedió? Bueno, si quieren saber, creo que fueron decapitados. ¿Por completo? Más o menos. Lo quiero. ¿En serio? Genial. Bien por ustedes. Es un auto deslumbrante. Un clásico siempre estará de moda. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que es un clásico. ¿En serio? ¿Perdón? Técnicamente, ni siquiera es una antigüedad. ¡Claro que lo es! Es antiguo y es retro. No es antiguo. Ni retro. Ni una antigüedad. Solo es viejo. Como usted. Tranquilo. También le pondremos una manita. Toma. Él no es para ti. Son mil dólares. Es lindo. Adoro este color. Y ese color te adora. El libro del judío. El libro del judío. ¿Qué es eso? Es obvio. Está saliendo de Hackersack. Vuelva pronto. Hogar, dulce hogar. Es tan hermoso. Nada mal para nuestra primera casa, ¿no? Nada que unas alfombras no arreglen. O tal vez un tapiz. Incluso una planta. Oye, Tiff. Tengo un poco... de hambre. ¿Quieres ordenar pizza? Creo que es una gran idea. ¿Te gusta? La pizza es buena, pero... no es la pizza de Jersey. No lo sé. Me gusta que haga desastre. Chucky, ya llegué. Haré tus favoritas. Albóndiga sueca. Chucky. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Fue fácil. ¿Decidiste asesinarla sin mí? Aunque no lo creas, Tiff, tengo una vida aparte de ti y este maldito lugar. ¡Pero siempre lo hacemos juntos! Bla, 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 Tiff. ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a cenar y a matar? Ya nunca matamos a nadie juntos. ¿A dónde rayos crees que vas? Quiero salir. No me esperes despierta, Rojita. Quiero hablar con el detective Mike Norris, por favor. Tengo información del estrangulador de Lake Shore. ¡En hashtag. Tendralhow. Tendralhow. Tendral com. Tendral. Hayat lenguaje...